Cuando me lo regales, tú Pilar, en cuanto me lo regales, yo me lo pongo. Próximamente, mira lo que te digo. No, pues me regalas ya el gorro, el delantal, y yo ya hago... Sí, 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 nada, que había que cortarme un poquito las puntas. Venga. Pero yo creo que esto ya está resultón. Como resultonas nos van a quedar la panceta con alcachofas que tenemos para esta tarde y que nos va a preparar aquí nuestro amigo Manolo. ¿Cómo comenzamos este platito? Pues vamos a comenzar limpiando las alcachofas. Aquí tenemos las alcachofas y vamos a limpiarlas. Tú no te preocupes, que es que me ha estado sacando los colores un poco, Pilar. Dicho que me quedaba bien el cambio de look, que me quiere regalar un gorro de cocinero, delantal. Yo no sé si quiere que me ponga aquí de pinche con vosotros. Bueno, de pinche ya caché de ayudante, con la experiencia que tiene ya casi podíamos... Yo no me fiaría, ¿eh? Manolo del todo yo no me fiaría. Muy bien. Limpiamos las alcachofas. La metemos un poquito de agua con harina. Pero hay que limpiar alguna alcachofa más porque si no yo con una y todo el equipo hoy no merendamos. Bien. Además queremos ver cómo se limpia. Es importante que el cuchillo corte mucho para no romperla, para que se oxiden menos, ¿bien? Para que el corte sea limpio. Y nos quedamos con lo que es el corazón del alcachofa. Sí, exactamente. El corazón ya, los troncos ya los usaremos para otras cosas, ¿bien? Porque aquí siempre decimos que en la cocina no hay que tirar nada de nada. No, no, no. Aquí lo aprovechamos. Ahora esto cogemos, la parte más blanda, el tallo, lo cogemos, lo pelaremos y haremos una cremita, ¿eh? Hombre, hay una cremita. Aquí se aprovecha todo, todo, todo. Todo, 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 mira. La verdad es que siempre decimos que con la alcachofa hay que limpiarla bastante para quedarnos con el corazón. Exactamente. Y nos quedamos pues con ese trocito que es el más tierno de todo. Exactamente, aunque estas cachofallas de cruce son tiernas, son buenas, son de una tierra tierna, ¿no? No vamos a decir nada, que quede entre tú y yo, Manolo. Hoy estamos haciendo aquí mucho maridaje, ¿eh, Pilar? Pero no vamos a decir nada. Un poquito de aceite para que no se pongan negras, de todos modos, ahí. Pero de todos modos, para que no se pongan negras, Manolo, estoy viendo también que lleva por ahí algo blanco. Sí, en lo blanco un poquito de harina que le hemos puesto, no le vamos a poner limón porque después nos va a dar acidez en la salsa, ¿eh? Entonces con el aceite y la harina hacemos una blanquilla, como también dice que te llaman en tu tierra, y así se nos la va a cocer y nos la va a dejar muy blanquita. No se nos va a poner negras, no se nos van a oxidar, van a salir perfectas. ¿Y durante cuántos minutitos tenemos que tener cociendo aquí nuestras alcachofas? 25 minutos va perfecto, con 25, 20, 25 minutos, después le damos 5 minutitos más en la salsa, va perfecto. 20, 25 minutos, aquí nuestras alcachofas, las dejamos en ese fuego y ¿a por qué vamos ahora, Manolo? Vamos a poner los ajitos, ¿eh? Ajitos de estos hermosos, un par de ajos hermosos. Bien limpios. Ya bien limpios, peladitos, ajos de Montanban, aquí del pueblo. Así me gusta a mí, todo producto de la tierra. Producto de la tierra, los vamos a picar así en lámina o en medias láminas porque son bastante gorditos, y luego vamos a poner muy finitos, así, despacito, sin cortarnos la uña. Eso sobre todo. Despacito. Pero mira, como siempre nuestros profesionales, nuestros cocineros meten los deditos así para adentro. Sí, porque ya tenemos experiencia de cortarnos mucho, entonces ya, no es que no nos haremos cortado, sino que ya los escondemos, ¿no? Así que, Manolo, esto es ensayo-error, ¿no? Exactamente, exactamente, ya hay que esconder bien. Pues ya los... El ajito cortado, vamos a darle fuego aquí a nuestra cacerola con un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva bien extra, ¿eh? De nuestra tierra, nuestra denominación de origen. Los aceites por aquí hay de todo. Sí, ya, yo veo así de estupendo, hay vino bueno, bien. Le damos unas vueltecitas para que se vaya dorando nuestro ajo. Oye, y mientras se dora nuestro ajo, claro, lo hemos visto antes en las imágenes, que aquí en esta taberna del siglo XIX, parece como si estuviéramos en un trocito de Córdoba. Sí, hombre, aquí se representa... ...con el patio cordobés. Representamos al cordobés y a su gente, ¿no? Con las peñas que tenemos aquí ubicadas, con el arte de los artistas cordobeses que tenemos aquí ubicados, ¿no? Y muchas peñas romeras, peñas de artesanía, de todo tipo de... Aquí mezclamos todo, ¿no? Un poco la cultura, la gastronomía, todo se puede... Claro, la taberna es que es parte de la historia de Córdoba en su gastronomía y en su cultura, por supuesto, ¿no? Va junto, la taberna de Córdoba, junta con la cultura, vamos. Aquí ya se está dorando nuestro ajito, que lo hemos cortado en láminas y ahora vamos a por la cebollita. Vamos a aplicar la cebolla. Vente, por aquí, Gustavo. Rapidito, para que no se nos vaya a quemar el ajo. Aunque no he dicho yo que sea buen pinche, pero ya te lo vigilo yo, te lo retiro un poquito del fuego. Sí, no... Aquí no se nos quema nada. No, 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 que va, que va. Además, da tiempo así. Como va a ser muy despacito así. Cortamos la cebollita. Exactamente. Y de momento, Pilar, lo que avisamos casi todas las tardes, platos fáciles, platos sencillos, de los de quedar bien, de los de alimentarnos. Hombre, porque este es de quedar bien también hasta para la operación bikini, ¿eh? Bueno, la panceta, hombre, precisamente de la operación bikini, yo diría que no es, Germán. Pero, Pilar... Digamos que las alcachofas sí. Bien, la dieta de la alcachofa. Pero, Pilar, hombre, la panceta, si quieres, no nos la comemos. Dejamos que le dé un poquito de sabor. Venga, bueno, vale. El que quiera cuidarse mucho, 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 que la retire, que ya me la comeré yo. No pasa nada. Que Germán no tiene problema. Añadimos. No, no, de momento no. Yo siempre digo que la culpa es de la tele, que engorda. Así que no pasa nada. Queda entre nosotros. Añadimos la cebolla con el ajito, que estaba cortado en láminas, y le damos unas vueltecitas para que sude bien la cebolla. La cebolla, para que vaya sofriendo ahí, para que sofríe un poquito mejor con su jugo, le vamos a poner una pizquita de sal, que le vamos a coger. Que sude todavía mejor. Exactamente, porque la cebolla, la sal le hace que saque los jugos y se incorpore el aceite. Entonces, no sofríe demasiado rápido, sofríe un poquito más lento, pero más suave, se queda más suave. Perfecto. Tenemos la cebolla, tenemos el ajo, y ahora le toca el turno a la panceta, esa panceta que nos decías, Pilar. No se la vamos a poner toda, que no se preocupe, Pilar. Vamos a ponerle más que un poquito, para que no... Se queda más tranquila, Pilar. Seguro un plato. Vamos a pegar. Dime, dime. Venga, vamos a contar, mientras estáis ahí cortando la panceta, que vamos a estar cocinando próxima, sí, próximamente, en Alicante, Girona y también en Ciudad Real. Así que todos los telespectadores de España Directo que quieran, que se animen a cocinar con nosotros, nos tienen que llamar a ese número de teléfono que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Pues al 902-102-239, que si quieren que nos llamen, que vamos a estar en un montón de sitios. La semana que viene a Alicante, la siguiente a Girona, a la siguiente a Ciudad Real. Girona, sí, 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 sí. Vamos, que no paramos. Vamos con la maleta, de un lado a otro. Aquí tenemos, mientras, el ajo y la cebolla. Y ahora sí que añadimos esa pancetita que acabamos de cortar. ¿De dónde es la panceta, Manolo? La panceta es del Valle de los Pedroches, de aquí de nuestra sierra, de estos cochinos que he criado con bellota. O sea, fantástico. Sí, sí, esto engorda, pero está sano, sano. Que tiene colesterol del bueno. Claro, tiene mucho ácido oleico, claro, y es un colector estupendo. Y vamos dejando que se sofría todo bien el ajo, la cebolla y nuestra panceta. ¿Y qué le añadimos ahora? Bien, pues ahora vamos a añadir una cucharadita de harina. Vamos a poner un poquito de harina. Para que nos vaya haciendo un poquito de salsa. Ahí. Perfecto. Un par de cucharaditas. Lo mezclamos todo bien. Exactamente. Así. Y cuando ya tenemos la harina, ¿qué añadimos? El vino. Un poquito de vino. Anda que no tienes aquí botellas. Un poquito de platino de las bodegas nuestras. ¿Qué tienen también bodegas aquí? Aquí tenemos la bodega de crianza, una copita así. Ya está. Suficiente, suficiente. Se acaba para nosotros, sí. Para después del directo, no lo digas en alto, que eso queda para ti, para mí, Manolo. Lo decimos ahora más flujito. Buen vino que tienen también por aquí, por Córdoba. Ellos que lo tienen aquí directamente en la botella. De la botella a la botella. Ya vamos viendo cómo liga con la harina y ahora sí que es el turno del caldito. Exactamente. A nosotros le vamos a echar un caldo de ave, podemos echarle agua si no tenemos, o un poquito de caldo mismo de la alcachofa, perfectamente también. O sea, que si no tenemos caldo de ave, se puede añadir un poquito de agua y si no, el agua de la propia cocción de las alcachofas, perfecto. Oye, y aquí el salmorejo cordobés, ¿qué tal? Hombre, aquí tenemos la cofradía, la fundación de la cofradía del salmorejo cordobés para promocionar y defenderlo donde vayamos con él. Está además sabrosísimo. Está estupendo, sí, está un plato... Una auténtica locura, Pilar. Estupendo, sí, señor. Bueno, se lo saben ya que todos los amigos de España Directo. Ahora, ¿qué tendríamos que añadir aquí? La vamos a ya aliñarnos un poquito de la moscada, en una puntita, una puntita de pimienta. Blanca, blanca en esta caso. Blanca, una puntita también. Y azafrán en hebra de la mancha de Ciudad Real. Este oro rojo que es una auténtica locura. Exactamente, una maravilla. Tenemos aquí nuestra salsa preparada y lo que también teníamos preparado por aquí eran las alcachofas que ya las teníamos cocidas. Casi no se hubiera dado tiempo. Mira qué pinta tienen las alcachofas y solo hay que añadirlas, ¿no, Manolo? Las añadimos y le ponemos su azafrán después, lógicamente, para que incorporen la salsa. Ahí, ya están tiernas, tiernas. Ahí ponemos la alcachofa. Hay que dejarla hervir aproximadamente unos cinco minutitos más. Unos cinco minutitos. Y luego también le podríamos añadir un poquito de hierbabuena, ¿no? Sí, sí, sí. Hierbabuena también la añadimos porque es fundamental. La hierbabuena en este caso es... ¿Una ramita así encima? Sí, sí, un par de ramitas para que cueza un par de... Fantástico. Para que cuesta adentro. Y después de esos cinco minutitos, mira, mira, mira lo que yo ya tengo por aquí. ¡Qué pedazo de plato de panceta con alcachofa! Agárremelo, maestro. Hemos hecho alcachofa con panceta para que no me ocurre tanto. Exacto. Que vamos a ver, cogemos un poquito de alcachofa y yo que todavía no estoy en operación bikini, con un poquito de panceta. ¡Hombre, te ibas a quedar tú sin panceta! Venga, ¿cómo está? Buenísimo. Un artista. Una nota le ponemos a Manolo, nuestro cocinero. Yo creo que vamos a tirar por lo alto. Diez, ¿te parece bien? Bueno, un 9,5 para que no podamos superar. Empieza fuerte, eh, Germán, con sus notas esta semana.